Cabezas de petróleo llegó el turno de una nave amada por todos los amantes del tuning y el mundo de los coches japoneses. Estoy hablando de la leyenda de los rallies y un bólido en los track days. Sí, cabezas de petróleo llegó el día a decirles qué pedo con el Subaru WRX STI. Esta nave presume de tener tracción en las cuatro ruedas imparable, que si te echas un clavado en internet te encontrarás con un montón de videos de STIs rifándose como campeones en el lodo a la altura de vehículos off-road, pero el verdadero hábitat natural de este animal es dándole duro en pistas sobre el terreno que quieras. Ya sea asfalto, lodo, piso mojado o hasta nieve, los WRX se agarran hasta con las uñas del terreno que le pongas. Pero si a esa impresionante tracción en las cuatro ruedas le agregas una pinche joya de motor boxer de cuatro cilindros turbo cargado de 310 caballos de fuerza, acabas con un pinche coche de carreras para las calles. Es así como se para el WRX STI frente a su competencia. Como un coche con el que te puedes ir a la tiendita de tu casa sin problema o reventarte un rally y romper madres sin necesidad de hacerle ninguna modificación al coche. Y si a ti 310 caballos de fuerza no te suenan a mucha potencia, relájate un poquito, porque si algo tiene fama este Subaru es que con un poquito de chochitos tuning que le agregues a ese motor, fácilmente puedes estar llevándolo hasta los 700 caballotes de fuerza para que puedas romper madres tanto en arranjones como en pista, ya que esta nave sabe andar duro tanto en línea recta como en curvas. Su precio ronda los 35 mil 500 dolarucos, que en México es arribita de los 700 mil pesos, por lo cual si lo comparas por los 310 caballos de fuerza que entrega y su tracción en las cuatro ruedas, la verdad es que no es ni caro pero tampoco es barato frente a su competencia. Pero viendo su diseño súper agresivo, el gigantesco alerón que tiene en la parte trasera, la neta es que por esa lana yo sí me lo compraba, sobre todo por ese entradota de aire que tiene en el cofre que alimenta de aire fresco al intercooler de este bote sotel. Si te fijas bien en los rines notarás unos calipers bastante chonchos y para detener tanto power, por lo que en el apartado de frenos todo está perfecto también, y en el interior digamos que cumple, aunque la neta no es un coche de lujo, y ahí algunos me van a decir, No mames wey, ¿una nave de ese precio no te parece que debería de tener un interior más bonito? Tú siempre te estás quejando de eso. Y pues la neta no, porque tienes que tomar en cuenta que lo que estás pagando por un Subaru WRX STI es desempeño y no lujo, pero lamentablemente sí tiene un punto negativo y está bastante feo cabezas de petróleo, y eso es un sinfín de problemas que ha presentado ese motor boxer de Subaru, ya que de repente le da por quemar aceite a madres, dejando desprotegido de sus bellos pistones, por lo que con un errorcito de eso será suficiente para volar el motor y terminar con pedazos de válvulas y pistones saliendo de esa entradota de aire que tiene en el cofre. Según Subaru este problema ya se resolvió, pero mucha gente se sigue quejando de esto, y lo peor es que si vuelas el motor y tratas de aplicar la garantía, pero tuneaste tu nave aunque sea un poquitito, cuenta con que la agencia se van a hacer super güeyes y no te van a dar garantía, por lo que si te das un subí de estos, lo mejor será que estés al tiro de revisar el aceite en todo momento. Y en cuanto notes un consumo excesivo de aceite, lo llevas a reparar, ya que puede ser que tengas una filtración de algún anillo de los pistones que esté quemando aceite en la combustión. Listo cabezas de petróleo, lo prometido es de duda y aquí está el video del Subaru WRX STI. ¿Cómo ves la neta? ¿Te darías un STI o prefieres alguna de otras naves que ande por los 300 caballos de fuerza y cueste más o menos lo mismo? Déjamelo en los comentarios y también qué más te gustaría ver. Échame una manita arriba, comparte y no dejes de seguirnos. Hasta la próxima.